Pobre diabla, llora por un pobre diablo Pobre diabla Quieres ser el grito por la calle bailando Llorando por un hombre que roba de un sectado Pobre diabla, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo quiso morar, pero tú no vas Que no te valorizo cuando comienzo prechizo Que solo te utilizo y hasta te embarazo a ti Pobre diabla, llora por un hombre que dice que se te ha visto Pobre diabla, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llora por un pobre diablo Y se debe llorar, llorar, solo llorar, llorar Ya no hay razón, llorar, solo llorar, llorar Pobre diabla, llora por un pobre diablo Pobre diabla, llora por un pobre diablo Pobre diabla, llora por un hombre que trajo Pobre diabla, llora por un pobre diablo Pobre diabla, llora por un orgullo Son, 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 son Pobre di 죄송adoso y Petron Y Tratatatatatatata Sogan tratatatatata Peleendo, trampatatatata Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo te hizo llorar, pero lo amas Tú lo amas, que no te valorizo cuando comes un rechizo Que solo te utilizo y a darte el corazón A ti, pobre Diana, se le dice que ese diámetro no le ha caído al arco Que ahora te apagalo un hombre que no me ha aceptado Pobre Diana, llora por mí que soy tu pobre diablo Pobre Diana, llora por mí que soy tu pobre diablo Pobre Diana, llora por mí que soy tu pobre diablo Pobre Diana Esta es otra de esas canciones que ustedes hicieron un éxito, gracias por el récord mi tiempo Pobre Diana Pobre Diana Música Música Gracias.